Televisa presenta Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quieras es un amor Que sepa que no soy amor ni escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo corazón, detalles y pudor Esto es lo que soy